muchas veces tenemos un terreno y ese terreno que tenemos en nuestro pueblo quizá tiene un ancho por ejemplo vamos a un ejemplo de 20 por 10 ese es lo que tenemos ese 20 por 10 representa que tenemos 200 metros cuadrados pero cuál es el error que pasaba antes que también calculábamos la casa que íbamos a hacer me lo hicieron con un concepto muy laberinto y me daba cuenta que esa casa tiene 10 por ejemplo 10 por 10 esa casa 10 por 10 tiene 100 metros cuadrados pero la pregunta no es esa la pregunta es cuántos metros cuadrados tiene de pared porque en la medida que yo este terreno que tengo aquí lo distribuyo como se pasaba antes con un concepto laberinto pues la cantidad de metros cuadrados de pared que está pasando aquí está va a subir si la cantidad de mía va para arriba en algún momento va a subir el precio de cuál es mi trabajo todos sabemos que el tema del cobi subió el precio el tema que cobi subió el hormigón subió la madera y subió la varilla entonces mi trabajo en el anteproyecto en el diseño del proyecto es como yo logro la misma casa en el mismo terreno pero con una distribución concepto abierto que elimine lo que pasaba antes que era el tema del laberinto que elimine esa división como que demás que elimine esos pasillos necesarios y que al sintetizar los espacios se perciba más grande o sea ahora yo tengo la misma casa 10 por 10 y si sube la cantidad de metros cuadrados lo que eso va a llevar esa connotación lo que va a llevar es que la cantidad mía de blog va para arriba esto va a ser mejor entonces una forma rápida de evaluar entre una dos tres cuatro cinco esquemas de casa antes de comenzar cubrirla es poder hacer un anteproyecto y en esas cinco o seis y diez distribuciones puedo verificar cuál de ésta es la más conveniente y con esta entonces me voy y ya lo que se imprime en el terreno es un resultado que vimos pero no como pasaba antes que comenzamos a colocar un muro comenzamos a hacer divisiones y después nos damos cuenta que estábamos quedando de más comenzamos comenzamos a hacer la estructura y por miedo le poníamos más cero a este sistema le poníamos más de la cimentación y por donde el acero subía porque no teníamos claridad cuánto cuando yo con una mesa si yo me acuerdo o me siento encima de la mesa la mesa no se va a caer y estamos conscientes de eso porque con cuatro patas eso tiene pero qué pasa si yo le pongo a la cala a la mesa una pata más al momento que le pongo a la mesa una pata más supongamos que es de la mesa y tiene cuatro patas estamos conscientes que esa pata más la estoy poniendo innecesariamente y por ende esa la pago yo pero si no le pongo una pata más y le pongo a 20 este presupuesto va para arriba entonces la falta o el miedo la falta de conocimiento en cómo distribuir esto es lo que me está elevando el precio y la fórmula para poder mejorar el precio es estructural en un sistema que me diga exactamente la cantidad de acero que yo estructural en el sistema que me diga cuál es el recorrido la parte de tubería que me va a ayudar a hacer menos recorrido de la parte eléctrica o de la ingeniería de plomería o de la parte sanitaria o de los aires de la mecánica o del acero entonces ahí yo comienzo a bajar con un sistema de precio logro la misma casa 10 por 10 pero por el camino más conveniente a nivel de precio y estructura yo soy la cliente de calderón especial del diseño y construcción me pueden escribir su comentario ahora aquí ahora a nuestro canal de youtube y también a tu whatsapp nota sumamente muy importante miren el momento de pensar vamos a ver aquí es cuando estamos trabajando con un anteproyecto en un anteproyecto que no tenemos un papel como ustedes lo ven ahí le ponemos un zoom para que lo vean bien en ese anteproyecto lo importante con ese proyecto es que aquí yo puedo borrar una columna con el dedo y yo puedo esquematizar dentro del terreno el camino más conveniente y esto me lleva a mí al siguiente nivel pero si cada vez que tumbó un muro lo tengo que tomar aquí en oficina lo tengo que tumbar me sale muy caro y ese muro no lo paga el conductor lo pagan ustedes desde mi esquema mi consejo mi sugerencia traten de empezar el proyecto con un proyecto en plano dedíquense el tiempo mucho a pensar para ver cuál es la fórmula que lo vieron a mejor precio y ya como tengan esto definido pues pueden sencillamente imprimir un entretenimiento le va a ayudar muchísimo a mejorar el precio yo sé que muchos de ustedes tienen su casa pero lo que no la tengo si tiene un amigo que tiene ese plan pues le pido por favor que se lo compartan porque quizás esta ayuda esto les puede ayudar a mejorar y así algún día se pueden retirar a su país yo sé que muchos de ustedes están fuera en Estados Unidos, Europa, España y están locos por venir para acá a República Dominicana a hacer su casa carpeta o apartamentos pequeños para construir esto es algo que les va a ayudar si quieren te den más información sobre este tema miren este video que les voy a poner aquí y nos vemos en el siguiente video chao chao